¿Qué tal Rockstar? ¿Cómo estás? Mi nombre es Josué Ortiz y hoy te voy a enseñar a construir escalas mayores. Hay dos maneras de construir una escala mayor. La primera es a través de una formulita. La segunda, que es la que yo te recomiendo que te aprendas, es a través de sus funciones. De todas formas te voy a enseñar ambas. Vamos a empezar con la formulita. Tomemos Fa como nuestra nota fundamental. Recuerda que la nota fundamental es la nota de la cual estamos partiendo. Nuestra fórmula para construir una escala mayor es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Recuerda que un semitono es la distancia más pequeña que de una nota a otra. Y un tono completo son dos semitonos juntos. Entonces si a partir de Fa yo empiezo a contar. Tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono tengo la escala mayor de Fa. Pero ahora, la verdad es que eso no te sirve de mucho si no sabes qué significa el resto de las notas. Lo que yo te recomiendo es que te la aprendas por función. Partimos de la fundamental. Un tono arriba encontramos su segunda mayor. Otro tono arriba, tercera mayor. Un semitono arriba, cuarta justa. Tono arriba, quinta justa. Tono arriba, sexta mayor. Tono arriba, séptima mayor. Y por último un semitono, octava. Lo que estoy tratando de decirte es que una escala mayor en realidad se compone con su fundamental. Segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, séptima mayor y octava. Si tú te aprendes esto, puedes construir la escala mayor de cualquier nota que quieras. Te recomiendo mucho que practiques construir escalas mayores a través de sus funciones. Porque después con estas mismas notas vamos a empezar a construir acordes. Los acordes que aparecen dentro de la escala mayor. Y así podremos empezar a construir progresiones. Y eso es todo por hoy Rockstar. Recuerda entrar a serrockstar.com para que te vuelvas un rockstar junto con nosotros. No olvides también que nos puedes escribir a través de nuestro Twitter. Suscríbete a nuestro canal, dale like y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.